Hola amigos, buenas tardes y lo prometido es deuda. Como les dije en mi video anterior, les vengo a hacer un video totalmente completo de las compras que nosotros realizamos en el Day to Day. Así que síganme que vamos a detallarle precio a precio y cuáles fueron esos productos que vimos como necesario para empezar a vivir y radicarnos aquí en la ciudad de Dubai, Abu Dhabi. Síganme. Y lo primero que consideramos prudente y necesario fue comprarnos un hermido porque obviamente nos iba a facilitar el calentar la aguita para hacernos té, café o incluso el tetero de nuestra bebé. Entonces vimos, vinimos acá y vimos estas dos marcas que están acá. Los precios van a estar ahí dice el piñalador. Si mal no recuerden, nos llevamos el de BNF Diffants y esta fue la primera compra que realizamos al canal del Pío. Se dan mucho los casos de comprar recuerdos de acá, fíjense este, del Burkhalifah. Son recuerditos que cuando vamos a visitar a nuestros seres queridos también se pueden considerar. Vente Diffants, le voy a dejar la conversión, más no lo incluimos dentro de nuestras compras necesarias ese día. Se los estoy mostrando para que vean también un poco de las cosas que venden por estos lados. Gracias. 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 Esta fue otra de las adquisiciones que hicimos ese día porque este es uno de los enchufes de acá pero teníamos la opción de que tiene varias conexiones y este es doble y podemos prenderlo y apagarlo. Entonces este también lo metimos en el carrito de compras ese día y el valor es de 10 dólares. Gracias. 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 Es importante resaltar de que es un lugar que venden las cosas... Como seguía diciéndole, es un lugar donde se pueden comprar las cosas al mayor pero al de tal también. Entonces, si se dan cuenta pueden observar todos los alrededores Que si bien para nosotros no fue una compra O sea en el momento no fue algo con necesidad Hoy en día pues tenemos la alternativa Y la opción de venirlo a comprarlo acá Entonces vean un poquitito De lo que les vamos a ir mostrando a los alrededores Pero en el carrito de compras Les voy a ir diciendo lo que nosotros ese día Vinimos a comprar y al final El total de lo que gastamos Referencia, desodorante 17,95 litros Solo referencia Ese día no compramos eso acá 6 jabones por 17,50 litros Son compras que se realizan al mayor Como les estoy explicando Pero tampoco lo incluimos ese día en nuestra compra ¡Suscríbete al canal! Lo otro que también podemos diferenciar Es que cada pasillo es por excepción Entonces este local del Day to Day Tiene tres pisos Y entonces en esta primera planta Digamos que se venden las cosas Al detalle También venden cosas al mayor Pero la van a conseguir más al detalle Juguetes para los niños Y bueno, como pudieron ver Hay recuerditos Hay productos de aseo Hay cositas para las niñas Para los varones Detallitos que le quieran comprar Se da mucho el caso también De los dulces Golosinas Hay una excepción también Que es de decoración Vas a conseguir globos Y todo lo que tenga que ver Con decoraciones Y comidas de este lado ¡Gracias! 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 Les voy a dar un recorrido Por este último piso Es la excepción de ropa Para niños, niñas y adultos Y después nos vamos a Realizar las cosas ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la excepción De damas, caballeros Ropa deportiva Ropa de dormir Ropa lencería Entonces damas y caballeros Toda esta parte Tenemos como ejemplo Unos pantalones casuales Veinticinco tiras Veinticinco tiras Estos pantalones sirven Como para ir a la oficina A trabajar Y son súper cómodos Y una tela súper ligera Por el calor Y también están Estos monos deportivos Súper cómodos también A un precio De 10 dirhams ¡Gracias! 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 El valor de este coche En particular Que sirve como silla Incluso O sea, recuerda Una luz Es de 239 dirhams Es de 239 dirhams Mira, estaba buscando Unas medias Y las conseguí acá 10,95 dirhams Unas medias deportivas Súper cómodas Se ven Me gustan De dama Y de caballero También hay Al mismo precio 10,95 dirhams También pueden conseguir Vanidad de boxe Para caballeros Según la marca Pero por ejemplo Por ejemplo Este está en 12,50 dirhams Un pack de camisetas De tres Bueno, no es pack Es un tripack De... Por un valor De 10,95 dirhams Y aquí marca 10,50 dirhams Pero debe ser Este el precio El precio De 10,50 dirhams Como el precio Lo que haces De 10,50 dirhams No. Tengo una Para caballero De 10,50 dirhams Man. En los que más Dime Tengo una De 12,50 dirhams Terminado Me Dime De 10,50 dirhams Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el tema de los tendederos. Tenemos tres tipos de tendederos. Este que dice que mide 35 metros y tiene un valor de 45 dirhams. Este de este material que es más grueso, 100 dirhams. Y están estos que son más ideales en 34,95 dirhams. Esto lo vamos a incluir dentro de nuestro carril. Esta jarrita que incluye cuatro vasitos plásticos adentro, la vamos a meter en nuestro carril. 6,50 dirhams. Esta la vamos a llevar. Consideramos prudente también llevarnos uno de los filtros para tenerlo en nuestros botellones. Y estaba la opción del eléctrico que está en 10,95 y de este plástico que está en 6,95. Nos llevamos esto. En esta sección vamos a llevarnos los platos para comer. Este va a ser el plato de la bebé. 5,50 dirhams. Y unos platos de este material para que no se partan. Dos en 7,95 dirhams cada uno. Vamos a meter en nuestro carrito estos recipientes que vamos a servir para guardar comida o guardar algún tipo de producto que queramos conservar en la neta. Entonces este con un valor de 9,95 dirhams. Esto va al carrito. También necesitamos llevarnos un sartén y una olla para cocinar. Para empezar, entonces aquí tenemos una variedad de tamaños y de marca. Entonces bueno, vamos a tratar de buscar uno que se adapte al presupuesto de un sartén y una olla. Este no lo vamos a llevar. Este es un buen material y tiene un valor de 22,95 dirhams. Al carrito. De olla nos vamos a llevar esta que viene con su tapa y tiene un valor de 29,95 dirhams. Esta olla. También hay opciones de llevarse ollas solas. Sin la tapa y esta tiene un valor de 30,95 dirhams. Cuenta lo mismo. No sea preferible llevarse este con tapa a esta cita. De este lado tenemos varias opciones de este tipo de utensilios. Pero nosotros nos fuimos por el más económico. 5,95 dirhams. Y también son de buena utilidad porque son de plástico. Entonces esta va para el carrito. 5,95 dirhams. Y nos fuimos por esta parte práctica de que tiene 2 cuchillones de jeve y una tapa. Y está en 14,95 dirhams. Esto va al carrito. Además los cubiertos pues si se dan cuenta vienen todos como por grupos y no los venden por individual. Pero vienen 5 cucharitas pequeñas por ejemplo de 9 dirhams. Y de tenedor igual 10,95 dirhams. Entonces esto lo vamos a llevar al carrito. Podemos llevarnos este en el caso de nosotros como ensaladera para amasar y todo el tema. Y está en 8,95 dirhams. Debemos confesarle que cuando uno viene para acá uno quiere llevarse todas las cosas y piensa que todo es indispensable. Pero acuérdense también que uno viene con un ahorro entonces es llevárselo estrictamente necesario y lo más económico para que puedan durar los ahorros. Entonces eso es lo que estamos metiendo en el carrito. En esta oportunidad también nos vamos a llevar un rayo que cuesta 10,50. Este es el que vamos a meter en el carrito y seguimos sumando. ¡Suscríbete al canal! Y en esta oportunidad nos vamos a llevar esta de 3 que está en 9,95 dirhams para guardar pues nuestras comidas acá. Estaba buscando también como esas pinzitas que venden para cuando abres el arroz, el fideo y esas cosas pero no las consigo entonces vamos a llevar. Vamos a llevarnos estas bolsitas para almacenar nuestras comidas, nuestras carnes. Entonces esta tiene un valor de 5,95 dirhams y trae 30, 30 bolsitas. Estas nos las vamos a llevar. Miren, para el momento que les grabé el video aquí conseguí las pinzitas que ese día pues no las vi. Y las pinzitas, las que les estaba comentando ahorita, tienen un valor de 4,50. Con estas también se pueden cerrar las bolsitas y no hay necesidad de comprar los envases. Entonces bueno, para que lo consideren, si les gusta más coche o no. No sé si sea indispensable para ustedes o no, pero nos vamos a llevar este set de baño. Para colocar el crón líquido, los cepillos de dientes, el jabón. Nos llevamos este y su valor es de 14,95 dirhams. Sumemos a nuestro carrito este pad de bolsas para basura que tiene un valor de 10,95 dirhams. Tengo la opción de llevarme los productos para lavar los platos al de tal o al mayor, pero este precio al mayor está bueno. 9,95 dirhams. Entonces nos vamos a llevar este. Fíjense. Fíjense que uno chiquito cuesta 7,95 dirhams. Y este, que es de 3, tiene más cantidad, 9,95 dirhams. Este es el carril. No más cantidad de eso. ¿Dónde? No. Este es todo el área de detergentes. Tenemos la opción de llevarlo en polvo o en líquido. Y hay unos detergentes que vienen el jabón con el enjuague de una vez y eso con práctico. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Y pues obviamente también consideramos prudente llevarnos una escoba para poder mantener nuestro cuartito super limpio. Entonces tenemos la opción de buscar el cepillo que nos agrade. Todos están con un valor de 7,95 dirhams. Y el palito. El palito tiene el mismo valor de esto. Todo un escojo por el valor de 7,95 dirhams. Vamos a llevar también unos ganchitos de ropa para atender la ropa que es de oficina o que hay que planchar. Y para que se mantenga en buen estado pues lo vamos a llevar estos ganchitos. Estos tienen un valor de 7,50 y son 10 piezas. Entonces vamos a anotar 2 en nuestro carrito. La opción de venirnos con toallas desde nuestro país, pero para evitar el peso en la maleta decidimos comprarla acá. Y aquí hay toallas desde 20,95 dirhams hasta 10,95. 10,95 dirhams. 10,95 dirhams. Y es una toalla de buena calidad. 2, vamos a anotar 2 a nuestro carrito. 10,95 dirhams. Como les comenté en el video anterior, nos llenó una cama sin vestir y claramente tenemos que llevar otras cosas. Almohadas, 2,10,95 dirhams. 10,95 dirhams, 2 almohadas en el carrito. Y también nos vamos a llevar 20,95 dirhams. Un huracama se puede decir. Hay de muchos colores, muchos bordes, pero no los vamos a llevar unicolor. Vamos a llevar 2 huecos de sábanas para cambiarlas y preferiblemente blancas. 20,95 dirhams. 20,95 dirhams. Aquí podemos ver diversidad de juguetes para niñas y está también por excepciones, niñas y niños. Y nos vamos a tomar como ejemplo un castillito para jugar en 10,95 dirhams. Te gustó. 10,95 dirhams. una maletita con varios utensilios útiles también para que jueguen en 20.95 chau Bueno amigos y de esta manera hemos llegado al final de este video Espero que les haya sido de bastante utilidad todo lo que les mostramos Y adicionalmente a eso pues vamos a dejar por acá los números de cuánto fue la cuenta total que tuvimos ese día que cancelar También cabe destacar que por cada 200 dirhams que compres acá te van a regalar un tiquete donde te van a obsequiar un 20% de descuento Entonces nosotros hicimos uso de ese tiquete también, nos ganamos dos tiquetes pero aquí les vamos a dejar el monto final del consumo total de ese día Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este minuto y esperando que les sea bastante utilidad Gracias, chao Chau